Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor dio a conocer que entre los meses de abril y mayo podrían aumentar los reclamos de energía eléctrica. Normalmente para el mes de abril, mayo son los meses donde el usuario empieza con un ciclo de reclamo. Porque donde es terminando marzo, iniciando abril y obviamente las facturaciones de mayo, que es donde la gente ve que sus consumos van a aumentar. Primero por los días festivos de la Semana Santa, segundo porque hay más ola de calor y tercero porque en muchas ocasiones hay más cantidad de usuarios en las casas. Entonces eso normalmente se viene dando cotidiano. E insisto, no quiero decir o hago una excepción de que no es que Dinorte no incumpla ese conector de medidor, no incumpla con facturaciones erróneas, etc. Sino que lo normal o lo que sea cotidianamente durante estudios y años es que es el comportamiento. Pero otro punto que hay que reconocer es que el usuario ya sabe hacer sus reclamos realmente. El usuario ya hace sus cartas, la lleva a Dinorte. Hay usuarios que utilizan una plataforma que no es muy adecuada porque a veces es muy dilatada de meter sus reclamos en línea. Pues, ¿entiendes? Con la plataforma que mantiene Dinorte y Sur. Pero cotidianamente, ahorita es la época donde el usuario está utilizando energía eléctrica, pero todavía no es el ciclo adecuado del reclamo. Sino que eso se va a ver finalizando abril e iniciando el mes de mayo. López agrega que Dinorte está impulsando una propuesta de que los usuarios lleguen a hacer arreglos de pagos. Está con la posibilidad de que los usuarios hagan las solicitudes y que vean determinados beneficios. Pero también lo hace la institución Dinorte y Din Sur por la siguiente razón. Obviamente, hay una cantidad de usuarios que tienen demasiada morosidad, tienen un correo de pagos que han incumplido. Entonces, se tiene que buscar la posibilidad mediante la necesidad de que el usuario pueda al menos completar sus cuotas. Lo que hace Dinorte es que sabe que necesita recuperar carteras. Pues, necesita recuperar aquellos clientes que no han pagado durante años, clientes que no han pagado durante los últimos meses, gente que ha incumplido el correo de pago. Entonces, Dinorte sabe que aunque sea que le corte el servicio, no le va a pagar inmediatamente porque las deudas son muy grandes. O inclusive los correos de pago no son factibles. Entonces, lo que hace Dinorte es establecer una flexibilización. Noticias 12, Darlene Tellez.